hola son bar francia está de nuevo con ustedes y ustedes se preguntarán que será lo que ella está machacando sabe estoy machacando limpiando la semilla de la moringa para que para traer el aceite puro de la semilla de moringa muy pronto lo vamos a tener con edición limitada anota para que tú estén el tuyo y no lo vengas a perder que dios te bendiga